En la estación de Córdoba Central estamos llegando pero no terminamos de llegar hasta el camino para Granada pero esto es Córdoba que no vamos a tener la oportunidad de visitar por falta de tiempo y ahí se alcanza a ver un poquitito de la ciudad de Córdoba Córdoba, Andalucía, España y entramos ya a la estación y aquí ya no se ve nada parece ahí dice Córdoba ahí están los trenes AVE, Renfe que son trenes AVE administrados por la empresa Renfe España y llegamos finalmente a la estación de Córdoba el día 30 de enero de 2023 y creo que se van a subir algunas personas ahí bueno lo dejamos por acá ¿no? Gracias.